Me siento bien contento, feliz, estoy contento, porque mucha gente lo va a admirar porque es más de lo normal, es que la tela abierta, la van a poder mirar millones y millones de gente, así me da la oportunidad para que más gente me reconozca y que me mire pelear y ojalá les guste y agarren más fans. ¿Cómo te sientes aquí para estar en ese monstruo que ha sido de la escuela viena, en esta área donde se va la cita, me imagino, lo mejor de lo que se va. Sí, sí, me estoy emocionado, la gente, ellos me motivan, la gente, los fans, toda la gente del público, me motiva a entrenar duro, yo cuando soy ingeniero pienso en ellos y cuando me subo al ring también pienso en ellos, en la gente que les quiero dar un buen show y yo saco lo de mí, lo mejor de mí para darle, y la gente, que la gente, que la gente, que la gente, es que estoy contenta. Leo, yo tengo en poco tiempo. Sí, pues, nomás desgastamos como dos días, nomás, luego nos fuimos para el gimnasio para atrás, la condición ahí estaba ya, lo único que tuvimos que hacer es nomás los golpes, practicar nuevos golpes y así con mi papá metiendo presión, los golpes al hígado y todo, es lo que seguimos entrenando como estuve entrando para la otra pelea. Leo, tu padre, un pilar importante en tu carrera, ¿qué consejo te ha dado para este combate? Puede que ataque al cuerpo, que se me vaya al cuerpo y que meta presión y que nunca me descuide, que haga todo lo que hemos trabajado en el gimnasio y que sea inteligente. La verdad tampoco no sé nada, de mi contrario, no lo he mirado a pelear, lo busqué en videos para estudiarlo un poquito, pero no, no encontramos nada, pero en el gimnasio de entrenados mi papá me enseña a pelear con que se muevan, a los que están parados ahí. Como salga, nosotros lo vamos a descifrar, el primero lo vamos a descifrar y poco a poquito lo vamos a ir, que fue sorprendente ese knockout y sorprendió, yo nunca pensé que lo dibujaran o que era así, porque Pacquiao aguanta, mira esto, aguanta, le habían pegado ya con todo. Concebamos su cuerpo. Sí, sí, concebamos, le habían pegado con buenos golpes y todo y nomás se movía así, pero nunca lo habían tomado así, pero esta vez Márquez vino bien preparado, fuerte y extrañó su poder. O eso sí, estamos trabajando para eso, ojalá y se llegue la oportunidad para hacer eso, si no se puede, pero esperen una buena pelea, 12 rounds de pura guerra y porque yo para eso me preparo, siempre vengo al 100% para darle todos los rounds, darle a la gente que les guste y ojalá, pero si no, vamos a tratar de hacer que se hagan menos rounds. Un saludo a Vera de Visión y que se la pasen muy bien en estas navidades y en Año Nuevo y que se disfruten y ojalá y se la pasen bien. ¡Gracias!